You Mopá, este es remix, un gordo flow, el hoy, tú sabes cómo hacemos esto, para todas las plásticas, usa trajecito, cortito, escotaíto, de esos que la brisa mueven, que a ti te envuelven, quisiera ella conmigo bailar, pero se detiene y su mirada sostiene. Esa figurita me gusta como se ve, ese cuerpo tuyo me vuelve loco, bebé. Ella quiere que me la robe, que me pegue y que se abreve, antes que la noche acabe, que le dé como se debe. Ella es plástica, como la que cargo en la cintura, tiene una figura dura, víbora que me devora, fiera pulsadora de vera, pelo bello, linda cara, juego un papo de cadera. A mí me pide que la ponga en posa el agua y el arroz y que le dé otra vez, que la nota le sube, que la eleva la altura, me acomode y le dé otra vez. A mí me pide que la ponga en posa el agua y el arroz y que le dé otra vez, que la nota le sube, que la eleva la altura, me acomode y le dé otra vez. De ese viaje plástica, muñecas llaman que es tu táctica, tu ronca quieres brava pero nunca hay práctica. Sé que cuando me miras te desenfocó y te me enamora rápido que te tocó. De ese viaje plástica, muñecas llaman que es tu táctica, tu ronca quieres brava pero nunca hay práctica. Sé que cuando me miras te desenfocó y te me enamora rápido que te tocó. Pa' ti soltero como 007, automático sorprendo como una 47. No doy tres como Lebron Gay, tú sabes. Y si te tira, te huira, te juro que te va a soler. Y una cole corta, chamaco de torta, la barbilita que todo el mundo miro y nadie toca. Quisiera tenerla, rosal y resalda, pero en verdad no puede porque no puede comprarla. Si el amor me pide que la ponga en puso en la guaya y la rosa y que le dé otra vez. Otra vez, que la nota le sube, que le eleva la altura, me acomodenle de otra vez. Un saltajecito, colpito, escotadito, tenso que la brisa mueve y a ti te envuelve. Quisiera ella conmigo bailar, pero se detiene y su mirada sostiene. No te hice viaje plástica, muñecas llaman que tu táctica, tu roca quiere brava pero no hay práctica. Así que cuando me miras te desenfocó y te me enamoras rápido que te tocó. Ese viaje plástica, muñecas llaman que tu táctica, tu roca quiere brava pero no hay práctica. Así que cuando me miras te desenfocó y te me enamoras rápido que te tocó. Esa figurita me gusta como se ve, ese cuerpo tuyo me vuelve loco bebé. Niña quiere que me la robe, que me pegue y que se abreve antes que la noche acabe, que le de como se debe. Ey, están siendo testigos del remix. El nuevo nene es el género, pero ya no es el nuevo. El nene es el género, el hoy. This is the remix, el hoy. Gordo Flow, Gordo Flow. Y yo, mo' pa', Y-O-M-O. Muchachos, tú sabes que nosotros estamos, va a ser que las gatas se vuelvan locas. New Rhythms, JMA, Pichaera Estudio, Pichaera, Flyregs, G-O. Tú sabes cómo hacemos esto pa', si nosotros tenemos a Dios pa' que nos guarde, oh.